Ya no baila el tiempo por el grupo musical, pasanolísima, las estrellas reunidas, yo puedo esperar a todos, gracias a todos, pero solo con la vida que tengo. Acuérdense mis amigos, acabo de cumplir 64 años, el 28 de diciembre y el jueves, el día de San Julio Tazadeo, y 61, 64 años, perdón. ¡Gracias a todos por la vida que tengo, José Oñez, del periódico La Voz! ¡Gracias a todos por la vida! ¡Gracias a todos por la vida! ¡Gracias a todos por la vida! No hay leche en el patio. Teo Núñez, el periódico La Voz.